Hola, buenos días. Esto es Dibujan Diario con Jectuns. Yo soy Jectuns. Esto es un experimento. Estoy intentando dibujar más a menudo porque me he dado cuenta de que trabajar en una industria creativa muchas veces te roba un poco de esa voluntad, digamos, de regresar a casa o de terminar la jornada laboral y dibujar para uno mismo. Entonces, estos videos van a ser una suerte de diario, diario de dibujo, en los que voy a dibujar cosas que quiero aprender a dibujar mejor o aprender a dibujar, punto. Creo que va a ser interesante. Creo que es importante también dejar en claro que esto no van a ser tips de dibujo porque no considero que yo esté a un nivel suficiente como para empezar a dar tips de cómo dibujar. Creo que parte de mi idea con esto es llegar a un nivel en el que pueda defenderme con mi dibujo. Así que, bueno, esto no, como sé, como es, es fácil darse cuenta que esto no, no está, no tiene ningún guión de ninguna manera. Estoy realmente probando, a ver, con diferentes formas de dibujo, perdón, de, de, vaya, wow, me estoy trabando. No, no estoy acostumbrado a hablar a cámara o, bueno, hablar a micrófono sin guión y sin, sin un propósito específico. Así que, este, la idea en general es que voy a agarrar cada semana un, un tema y voy a, este, voy a estar dibujando cosas de ese tema y voy a estar practicando, básicamente, imágenes, a partir de imágenes. Estas imágenes, por ejemplo, las encontré en creativecommons.org. Es un sitio en el que pueden encontrar imágenes de uso libre, de dominio público, digamos. Y la idea es enfocarme al menos cinco minutos en cada una de estas imágenes y toda la semana dibujar manos diferentes, por ejemplo, para esta semana, el tema de esta semana son, son manos. Que creo que, como muchos saben, es una de las partes del cuerpo que es más difícil de dibujar, o al menos para mí lo es, y creo que mucha gente tiene como esa percepción de las manos y, por ende, termina no practicándolas, porque, bueno, ya son difíciles. Aquí, por ejemplo, en este primer intento de mano, me doy cuenta de que la mano que yo dibujé está bastante fuera de proporción y fuera de, no modelo, porque no es un modelo, pero no está adecuada, ¿saben? Déjenme pongo mi guantecito. ¿Dónde está? Ah, ahí está. No. Ok. El software que estoy utilizando para dibujar es Clip Studio Paint. Y para grabar estoy utilizando un software open source que se llama OBS Studio. Es gratuito, obviamente, por ser open source. Entonces, vamos a mover esta mano a otro lado para que pueda, para este espacio. Llevo como tres minutos con esta, entonces ya va a ser tiempo de moverme a otra. Otra mano, más abajo. Y mañana podemos evaluar los dibujos de hoy y ver qué tal nos fue. Siéntanse libres de dibujar conmigo. La verdad es que, como dije, no pretendo de ninguna manera instruir ni pretendo tener el conocimiento necesario para dar tips. En algún momento hablo sobre estructura y cosas así, es más bien de cosas que he escuchado. Y no desde un punto de autoridad de ningún tipo. Creo que siempre me he sentido poco capaz en cuanto a mi habilidad de dibujo. Y creo que esto empezó cuando fui a la escuela de animación. Porque saliendo de un lugar pequeño en el que casi nadie dibujaba en la prepa, por ejemplo, pues yo sentía que era bastante bueno. Y llegando a esta escuela de dibujo en la que había muchísima gente mucho más capaz y con mucha más experiencia y con mucho más talento. Esto me causó bastante shock y bastante... Le pegó muy duro a mi autoestima, ¿no? Entonces, esto hizo que me empezara a defender diciendo, soy mejor animador que dibujante y hasta cierto punto eso es cierto. Me quedan más claros los principios de animación que cualquier concepto de dibujo. Creo que sobre todo porque el dibujo tiene mucho que ver con observar. Y me cuesta trabajo, por ejemplo, extrapolar a partir de una imagen esta sensación de profundidad, por ejemplo, en partes del cuerpo o en objetos en general. Y muchas veces mucho de mi dibujo termina pareciendo plano o termina pareciendo... Bueno, termina siendo no adecuado, ¿no? Por ejemplo, obviamente no he logrado una similitud real entre esta mano y mi dibujo. Pero bueno, es lo que es, ¿no? Si tuviera que hacerlo un poco más rápido, tal vez... A ver, vamos a mover estas manos de aquí. ¡Ay, qué vergüenza! No me siento muy cómodo aún con esto. Obviamente es demostrar también un poco de mis fallas. Es muy fácil hacer prueba y error en general sin que nadie te esté observando y terminar con un producto que se vea al menos decente y tal vez no tengan que ver todas estas iteraciones de dibujo que se ven menos... No, que no se ven nada bien. Este... En cambio, grabar en vivo... En vivo, ¿eh? ¡Wow! Esto está muy mal. En cambio, grabar y dibujar en tiempo real. Es... Un poco más, vaya me pone un poco más nervioso y es vergonzoso también porque hay cierta, cierto profesionalismo que creo que tengo y al no conseguir un dibujo adecuado. Esto realmente pega en la autoestima. Creo que lo que me está fallando, por ejemplo, en estas instancias es tener en cuenta las líneas que sobrepasan una a otra. Por ejemplo, obviamente tenemos que esta mano está haciendo, o sea, si tuviera que dividirlo en partes, esta mano está haciendo algo así. Y de ahí ya salen los dedos un poco más como doblándose, o sea, tienes los dedos doblándose un poco más así. Pero, ¿saben? Es cosa de práctica y no practico suficiente. Creo que además llevo varios años trabajando haciendo animación core-out en general. Y lo padre de la animación core-out es que tienes ya las piezas hechas y cuando hay que redibujar pues tienes chance de... De seguir un estilo que ya existe, ¿no? Sí, no, no, nada contento con estas primeras pruebas de manos. Voy a dejarlas aquí a un lado. Y voy a seguirme con la que sigue. Para avanzar, ya llevo 11 minutos grabando. Voy a intentar hacer esto un poco más rápido. Entonces tenemos esta. Esto es más fácil porque tenemos una... Vaya, tengo aquí la imagen en perfil. Entonces es un poco más sencillo para mí entender la profundidad y los diferentes niveles en los que cada dedo está. Entonces, vaya, eso está bastante mejor que cualquier intento que ya he hecho al principio. Creo que sí, eso se ve bastante mejor. Ok, ese es el primer intento. Ponerlo a un lado. Vamos a hacerlo un poco menos rápido. Entonces, tal vez intentar un poco más de entender un poco más la anatomía. O sea, aquí tenemos el pulgar y cómo va bajando. Tenemos aquí esta parte del... Esta división entre los dedos, la uña. Creo que va a haber veces en las que me voy a quedar un poco callado. Mientras estoy intentando descifrar cómo funciona esto. No sé si lo leí en un libro o algún maestro me dijo alguna vez que lo importante no es pensar en la anatomía cuando estás dibujando a partir del modelo o cuando estás dibujando a partir de fotografías. Lo importante es pensar en cómo las líneas se intersectan. No, no soy muy bueno en ello. Hay sitios muy buenos de práctica de dibujo también. Está... ¿Cómo se llama este sitio? Se llamaba Pixel Lovely, pero cambió de nombre ya. No me acuerdo cómo se llama. Lo voy a buscar y se los... Lo dejaré en la descripción del video. Me gusta mucho esta curvatura que hay en el brazo justo antes de llegar a la muñeca. Siempre me ha gustado mucho. Es este... Le da... Le da organicidad. Organicidad es una palabra. Hace un poco más orgánico el asunto. Estoy grabando en silencio. Encontraré tal vez alguna... Pieza musical del archivo de música libre de YouTube. Tal vez algo un poco menos este... Algo un poco clásico. Un poco... Relajante tal vez para acompañar... Mis... Tartamudeos y mis pausas y... Estas cosas que no estoy acostumbrado a hacer. Realmente... De hecho, estuve un poco nervioso. Espero que... Espero que este proyecto... Rinda frutos. Otra cosa. Hoy es 16 de noviembre de 2020. Y no estoy seguro de si voy a subir este video en una semana o en dos semanas. Quiero tal vez tener un poco de... De buffer. Llevo 15... Ok. Voy a moverme a la siguiente imagen. Sí. O sea, si comparas esta... Y... Esta... Obviamente... Me cuesta menos trabajo... Hacer... Manos que están como en este tipo de perspectivas. Este... Que manos que tienen un poco más de complejidad en cuanto a la profundidad de la palma y de los dedos y como hacen eso. Entonces es algo que definitivamente voy a tener que revisitar. Y es parte de... De esto también. Uf... Un poco platicar... Mientras estoy dibujando creo que... Me ayuda tal vez a externalizar e internalizar... Eh... Lo que estoy viendo y lo que estoy pensando. Vamos a hacer nada más aquí este último. Esperaba que estos... Videos me tomaran nada más como... 15 minutos grabar pero... Creo que... Este primer intento va a quedar un poco más largo. Como... Como con la imagen anterior creo que este es un poco más fácil porque... A pesar de que son dos manos las que están aquí... Agarradas... Ah... Están en una... Perspectiva que me es un poco más sencillo de dilucidar... A qué profundidad están los dedos y qué... Qué están haciendo. Ah... Más que... Con algo un poco... Como la primera imagen. Que creo que voy a tener que... Creo que sería pertinente tal vez repetir la mañana. Tal vez va a ser algo eso que voy a hacer. Las imágenes que menos me gusten. Disculpen. Las imágenes que menos me gusten. Puedo intentar repetirlas. El día siguiente. Ah... Eh... Pero sí. Entonces la... El nombre del... De la serie es... A mí me está... Está interesante porque... Aquí parece que... Uno asume que termina pero en realidad... Hay una profundidad de... Del... Del... Del brazo de esta... Persona... Um... Un poco más allá. Eh... Una cosa que... Me ha costado siempre... Dibujar... Son las uñas. Nunca logro que se vean naturales. Siempre parecen pedazos de... Como cuadrados que nada más están dibujados en... En un dedo... Eh... Bidimensional. Y... Siempre he sido muy... Consciente de lo mal que se ve en las uñas. Entonces procuro evitarlas. Lo más que puedo. Ah... Voy a intentar otra vez. Llevo 17. Ok. Me queda tiempo para otra... Otra prueba. Voy a poner esto por acá. Porque no... No quiero... No quiero hacer videos de más de 20 minutos. No es... Y también creo que es un buen calentamiento. Tengo que empezar a trabajar. Llevo... Pues desde que empezó la pandemia... Um... Como saben... El mundo está... Jeje... En un ambiente pandémico... Desde hace... Desde marzo. Um... Yo llevo... Desde entonces... Trabajando desde casa. Ah... Entonces... Tengo la fortuna... De que puedo hacer este tipo de cosas... A primera hora de la mañana. Para calentar un poco... Tal vez la mano. Y... Me siento un poco... Tonto de... No haber... Empezado algo así. Hice otras cosas... En lo que estaba la pandemia. Empezando a tomar algunos cursos. Um... He estado trabajando en otros proyectos. Además de mi chamba. Del día a día. Este... ¿Qué estoy haciendo aquí? Parece que... Sí, entonces creo que esto es lo que yo pretendía que fuera de él. Me gusta... Vaya... Estoy dejando pensamientos inconexos. Espero que... Que no sea muy confuso. Ay, ay, ay. Diecinueve minutos. Ok. Es hora de terminar. Creo que alguna cosa que tendría que haber hecho en la anterior es... Ah... Dividir... Esta parte de acá. De la mano. Tal vez como en sus partes. Este... No sé. Ah... No... Los nudillos también son... Difíciles de... Es difícil atinarle a... Como deberían verse... Ah... También puede que maldiga un par de veces. Creo que... Todos somos adultos. O espero que todos seamos adultos. Y no voy a... No voy a censurarme. No voy a no... No voy a evitar decir majadería si... Si lo siento en el alma. Ah... Y bueno. Creo que... Creo que eso es suficiente. Creo que este... Creo que definitivamente... Veamos. De las imágenes que dibujé hoy... La primera es la que... La que peor me quedó. Yo creo que puedo trabajar un poco más... En lo que les decía de... Profundidad de perspectiva. Porque... Francamente... O sea... Miren nomás. Este ángulo. Súper caricaturesco. Nada... Nada adecuado. Ah... Creo que dibujar un poco más cosas de perfil... Se me da... Mejor. Ah... Si no tengo tanto problema con... Entender cómo funciona... La estructura... Viéndolo desde... Desde un punto de vista de... De perfil. E incluso esta que es un poco más compleja... Que tampoco estoy muy contento con cómo quedó. Creo que definitivamente... Ay sí. Ahora que estoy viendo... Esta otra vez. No me gusta pero para nada. Hay algo bastante... Bonito acerca de la calidad de no sucio de un dibujo. Pero sí creo que ya... Llegamos a la marca de 20-21 minutos. Entonces creo que lo voy a dejar hasta ahí. Gracias por estar y... Los veré mañana. Ah... Bueno... De hecho antes de despedirme... Las imágenes que estoy usando son... Cherry Beach... Cherry Beach Sand... De Striatic... Es la primera imagen... Grabbing Hand... De Mil... Punto... Es la segunda imagen... Y la tercera es Hands... De Leonardo Rizzi... Espero que así sea como se pronuncia su apellido... Pero sí... En fin... Voy a intentar... Entender un poco más... Cómo... Cómo voy a estructurar estos videos... Y cómo voy a... Hacerlos y... Creo que fue un calentamiento breve... Y un calentamiento... Este... Adecuado para... Para este primer ejercicio... Y de nuevo... Este... Gracias por estar y... Los veré mañana.